Pedro y Pablo Pablo, nada le falte Pedro habló con Teresa Tienes que seguir la escuela Tienes muy buenas a vos Yo me veo de un de Manzuela Yo trabajo y tú estudias Al cabo que el tiempo duela Pedro se fue para el norte Y cruzó para el otro lado Dijo a su novia Leticia Ahí te lo dejo encargado Y al transcurso de los años Pablo se hizo licenciado Pedro, qué gusto de verte Supe que eras licenciado No sé cómo agradecerte No me agradezcas, hermano Quiero decirte una cosa Háblate, estoy escuchando Conocerás a mi esposa Es lo que estoy esperando Gracias, señor Que has permitido realizar su vida Mi hermano querido Hoy sé que mi esfuerzo no fue en vago Ya podré ser feliz Con la mujer que tanto amo Este es mi esposa Leticia Creo que ya nos conocemos Se te borró la sonrisa Es que me vino un recuerdo Vas a quedarte en la casa